Después de mí ¿Qué importa? Puede si este con quien quieras es tu vida Pero eso sí te aconsejo Nunca vuelvas a burlarte de un cariño ¿Y por qué más tarde llorarías? ¿Por qué más tarde sufrirías? En los cagrichos de tu pecho Con tu dolor lo apagaría Y todo lo que he hecho en esta vida Tarde o temprano se paga Nunca vuelvas a burlarte de un cariño como el mío Después de mí ¿Qué importa? Vete con quien quieras Porque yo de ti Ya me olvidé Después de mí ¿Qué importa? Eres cosa del pasado Ya te olvidé Es por demás La ironía Y trata negra de ser feliz Es por tu vida Y porque la vida no es eterna La juventud Mataquera Y trata negra de ser feliz Antes que tiempo te consuma Es un consejo de un amigo Que un día fue tu mendigo Cual mendigo de cariño Y gracias a Dios Ya te olvidé Y después de mí ¿Y qué importa? Puedes irte con quien quieras Pero eso sí Te aconsejo Nunca te burles Y un cariño Porque más tarde llorarías Y después de mí ¿Y qué importa? Puedes irte con quien quieras Pero eso sí Te aconsejo Que nunca te burles Y un cariño Porque más tarde llorarías Y sí, sí Y sí, sí ¡Suscríbete! 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 Con mucho cariño Para todos los pueblos del Perú Sabroncitos y Raúl Arquínigo Dime, dime, dime que te aconsejando Para que te vayas lejos de mi lado ¿Por qué no me dices que me la branqueza? Pues que mi cariño ya no te interesa Y yo nunca he pensado en ese momento Que solo lo hacía por pasar el tiempo Hoy recién comprendo que todo era falso Falso como tú, fue tu juramento Eso Dime, dime ¿Quién te aconsejó? Para ese inmenso olvido ¡Oh, salve! Y yo nunca he pensado en ese momento Que solo lo hacía por pasar el tiempo Hoy recién comprendo que todo era falso Falso como tú, fue tu juramento Y yo nunca he pensado en ese momento Atilio, Atilio Osorio, Osal. Atilio Osorio, Osorio Osorio, Osorio Osorio, Osorio Osorio. Atilio Osorio, Osorio Osorio, Osorio Osorio, Osorio Osorio. Atilio Osorio, Osorio Osorio, Osorio Osorio. Atilio Osorio, Osorio Osorio, Osorio Osorio. Atilio Osorio, Osorio Osorio. Atilio Osorio, Osorio 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 Osorio. Atilio Osorio, Osorio Osorio. Atilio Osorio, Osorio Osorio. Atilio 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 Osorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero ser sombran en tu vida, no quiero ser sombran en tu vida. Vuelve a tu casa, tus hijos te esperan. Eres casada y ya tienes dueño. Amor prohibido, olvídame. Música Si, 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 si nos vamos a todo el Perú. Rosalén, don Maurito Espirilla. Música 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 Y si un día te tuve amor, tal vez llore por ti. Hoy te lo afirmo, ya nada queda de ti. Vete con él, nunca más vuelvas a mí. Música Porque de ti y ya nada quedan en mí. Música Todo se acabó. Música 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 Y quisiera ser en la piedrita, en la piedrita del camino. Música Y quisiera ser en la piedrita, en la piedrita del camino. Música Y para que todas las traicioneras se tropiecen al pasar. Música Y para que todas las traicioneras se tropiecen al pasar. Se tropiecen al pasar. Música Música Y aguas de río quisiera ser, irme lejos y no volver. Música Y aguas de río quisiera ser, irme lejos y no volver. Música Y dejar recuerdos inolvidables de pueblo, pueblo mal a pasar. Música Y dejar recuerdos inolvidables de pueblo, pueblo mal a pasar. De pueblo a pueblo mal a pasar. Música Aguas de río quisiera ser, irme lejos y no volver. Música Para no ver cada desengaño de una mala mujer. Música Música Y aguas de río quisiera ser, irme lejos y no volver. Música Y aguas de río quisiera ser, irme lejos y no volver. Música Y dejar recuerdos inolvidables de pueblo, pueblo mal a pasar. Música Y dejar recuerdos inolvidables de pueblo, pueblo mal a pasar. Música 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 Y tal quien te quiso con una tierna pasión Eso es Amor, amor Amor, dime por qué Ya no me quieres Como la primera vez Amor, amor Amor, ingrato amor ¿Y en qué brazos encarcelado estarás? ¿Y engañarás? ¿A quién engañarás? ¿Y cómo engañaste a mi noble corazón? Y con tus mentiras y toda tu falsedad Y con tus mentiras y toda tu falsedad Mi tierna palomita ¿De dónde te marchaste? Y dejándome solo Fue triste abandonado Mi tierna palomita ¿De dónde te marchaste? Y dejándome solo Fue triste abandonado ¡Venga! ¡Sabrositos del Perú! ¡Vamos! ¡César Zafana! ¡Néstor Paukara! ¡Edgar Calzada! ¡Ostález! William Carrique Cortana Y por el norte Música Pecho sufrido Tengo un presentimiento Música Presiento que no me quieres Presiento que me engañas Presiento que mientes Escucha esta canción Música Aquí en mi pecho Pecho sufrido Tengo un presentimiento Mi placer sentimiento Que me lastima Y me hace daño Y que no me quieres Que no me amas Que mala eres Que solo juegas con mi cariño Que mala eres Que no me quieres Que no me amas Que mala eres Que solo juegas con mi cariño Que mala eres Con el cariño de toda la vida Y el sentimiento del corazón Para todo el Perú Te canta Raúl Arquínigo Y los sabrositos Música Aquí en mi pecho Pecho sufrido Tengo un presentimiento Tengo un presentimiento Y un presentimiento Que me lastima Y me hace daño Y que no me quieres Que no me amas Que mala eres Que solo juegas con mi cariño Que mala eres Que no me quieres Que no me amas Que mala eres Que solo juegas con mi cariño Que mala eres Música Y por favor chiquilla linda Nunca vuelvas a mi lado Y por favor negrita linda No te quiero Nunca vuelvas Y por favor chiquilla linda Nunca vuelvas a mi lado Por favor negrita linda No te quiero Nunca vuelvas Música O sale Y lo moque guatana Arequipa Música Y por qué no Abancay Jusco Huancabelica Huancayo Ayacucho Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.